Te apuesto que en tu casa debes tener al menos alguna Barbie, pero ¿sabes cuánto puede llegar a valer? Estate atento, porque incluso hay Barbies que pueden llegar a valer más de 100 mil dólares. Veamos las Barbies más caras y lujosas que existen. Golden Gala Barbie La Golden Gala Barbie es la tercera muñeca más buscada por los coleccionistas, ya que es muy exclusiva y se entregó como regalo a los asistentes de la Convención Nacional de Coleccionistas de Muñecas Barbie en 2009. La muñeca lleva un look retro, un vestido dorado con una falda con cola de sirena. También tiene una chaqueta dorada vintage con guantes blancos con volantes. Actualmente se puede conseguir desde los 1,450 dólares. City Smart Barbie La City Smart Barbie no es cualquier muñeca, pues a pesar de que se encuentra en este puesto, sí vale una buena cantidad de dinero. Está muy bien cotizada por ser de las primeras versiones que salió, ya que no olvidemos que estas primeras muñecas llevaban su ropa tejida a mano, como si fuera de diseñador. Y por si la quieres añadir a tu colección, la puedes encontrar en el mercado por un total de 2,000 dólares o hasta 2,500 dólares. Depende de en dónde la busques. Marie Antoinette Marie Antoinette Si el nombre te suena es porque está basada en Marie Antoinette, un personaje histórico, quien fue la última reina de Francia antes de la Revolución Francesa, quien literalmente perdió la cabeza. Esta Barbie es parte de una edición limitada de muñecas, basada en puras mujeres de la realeza. Marie Antoinette fue la primera muñeca de esta edición. Salió en 2003 y le siguió la reina Elizabeth I en 2004 y la emperatriz Josephine en 2005. Pero la más cara y buscada es Marie Antoinette. Y es que esta muñeca tiene un vestido muy detallado, digno de una reina. A pesar de ser edición limitada, costaría un aproximado de 2,700 dólares. Y de todas de la lista, esta no es muy difícil de conseguir y fácilmente podrás encontrarla en venta en internet. Sweet Dreams Barbie La Barbie Dulces Sueños fue la segunda muñeca Barbie de toda la historia. Todavía no existían cientos y cientos de versiones de Barbie, pero eso no la vuelve la más rara. Esta muñeca de la foto es diferente a otras versiones de Barbie Dulces Sueños, pues tiene una variación en el pelo. La versión normal de esta Barbie tiene el cabello rubio y esta variante tiene pelo castaño, así que es más difícil de encontrar. Además salió el mismo año en el que salió la primera Barbie, por lo que tiene más de 60 años de existir. En 2010 se vendió una por 5,500 dólares. Y al ser una variante, es muy difícil saber cuántas existen en el mundo. ¿Será que podrás tener una? Carl Leverfeld Barbie El famoso diseñador de moda, Carl Leverfeld, fue quien inspiró la creación de esta muñeca. Fue diseñada por Robert Best. Viene vestida con un smokey negro, botas, anteojos y un bolso que es completamente de cuero, llegando a valer hasta 6,000 dólares. A pesar de no ser tan cara, es bastante difícil de conseguir, especialmente porque solo existe un ejemplar. Lorraine Schwartz Barbie ¿Qué pasa cuando juntas a una diseñadora de moda y a Barbie? ¡Esto de aquí! Lorraine Schwartz ha diseñado joyas para celebridades como Jennifer Lopez, Kate Blanket, Gmail Barry y hasta Beyoncé. Cuando Mattel le dio la oportunidad de crear a su propia Barbie, nació Blink Barbie. Que no es cualquier muñeca, pues en su vestido lleva diamantes totalmente reales, que por sí solos tienen el valor de 25,000 dólares. Aunque con esta muñeca hay una historia muy curiosa con su valor, y es que durante una subasta, el ganador se la llevó a casa por tan solo 7,500 dólares. ¡Apenas un tercio de su valor real! Lo que no sabemos es si fue por error o se trata de la inversión más rentable de toda la historia. De cualquier forma, sigue siendo de las Barbies más caras jamás vendidas. Gala Avent Barbie Esta Barbie se vendió en 1965 y solo para Japón y parte de Europa. Eso de por sí ya la hace bastante rara. Además, su vestido es de los más caros que ha salido de la línea francesa de Barbie, y la diseñó Anne-Marie Crivelli. La última se vendió hace 17 años en una subasta y alcanzó el precio de 13,673 dólares, costando más que un vestido de diseñador. Hoy en día, el precio ya alcanzaría los 20,000 dólares. A diferencia de otras Barbies, probablemente jamás la encuentres en una subasta en internet. Pink Diamond Barbie Es una de las Barbies más impresionantes. Diseñada en el 2013, fue la colaboración entre dos grandes diseñadores conocidos como The Blonde y el diseñador principal de Mattel, Bill Greening. The Blonde ya había trabajado para Nicki Minaj, Ariana Grande y Beyoncé. El vestido de esta Barbie está totalmente cubierto por diamantes rosas. Además de su abrigo rosa, lleva aretes de diamantes. Por supuesto, también son rosas. Esta muñeca es extremadamente rara, porque solo existe una en el mundo. Se creó para hacer subastada y recaudar fondos para una fundación que apoya a las personas con VIH. Y alcanzó los 15,000 dólares. Barbie y Major Matt Mason En el mundo de los coleccionistas, entre más antiguo, mayor es el precio. Y esto sucedió con Barbie y Matt Mason. Dos años después de que se vendió la Barbie Astronauta, Mattel lanzó en 1967 el muñeco Matt Mason, con un traje inspirado en los prototipos de la NASA, y unió a ambos en un empaque. Este set incluye el concurso Funny Face, y tiene un valor de 15,000 dólares en el mercado. Barbie en Midnight Red La Barbie en rojo medianoche no solo tiene uno de los nombres más extraños para una Barbie. También es una de las más caras, y a diferencia de otras, no es cara por traer diamantes. Esta es cara porque es increíblemente rara. Es una variante de la Barbie en azul medianoche. Y sí, también existe la versión de vestido rosa que es tan rara como la roja. Esta se subastó en 2006 junto con otras Barbies, pero nadie se esperaba que esta muñeca subiera tanto de precio. Se vendió a 9,000 libras, lo que serían 17,000 dólares en la actualidad. Esta es una de las Barbies más simples de este top, pero como suele ser en el mundo del conexionismo, entre más rara de ver, más cara se vuelve. Barbie de 1959 La Barbie que lo comenzó todo. Es la versión original y que fue homenajeada en el tráiler de la película de Barbie. Originalmente costaba 3 dólares, y su intención no era otra más que representar el estilo de las celebridades de los años 50's, como Marilyn Monroe. La muñeca lleva un traje de baño, y lleva de accesorio unos lentes de sol de color blanco con vidrios azules. Esta muñeca sin sus accesorios y en mala condición puede alcanzar los 8,000 dólares. Pero toda completa y sin rayones, sin manchas y en perfecto estado, puede alcanzar los 27,450 dólares. Set de Barbie que en She Said Yes ¿Alguna vez se preguntaron cómo es que un error puede convertir a algo en algo muy valioso? Este set es uno de los más caros que podrás encontrar en el mercado. Y no porque traiga diamantes ni nada de eso, sino más bien por un pequeño error. Este set contiene a una Barbie y al amor de su vida a Ken. Y por error, en uno de los kits lanzados en 2010, Ken traía barba. Y este fue el detalle que lo hizo tan valioso, ya que solo podemos encontrar uno en todo el mundo. Y se vende por el generoso precio de 100,000 dólares. The Beers Barbie Para el 40 aniversario de Barbie en 1999, Mattel se asoció con una joyería llamada The Beers. Y como hemos visto, las joyas y Barbie se llevan muy bien. Pero esta muñeca no es como las demás, pues no es la clásica Barbie rubia. Esta es de piel más morena y de cabello negro. Su cinturón tiene 160 diamantes y el top que lleva es de oro de 18 kilates. En el 99 se vendió por la gran cantidad de 85,000 dólares, lo cual hoy en día ese precio sería de 130,000 dólares. Barbie and the Diamond Castle De esta Barbie solo existe una. Fue creada en 2018 para promocionar la película The Barbie y el Castillo de Diamantes. Pero ojo, no la confundamos con las muñecas que salieron basadas en la película, porque de esas hay en cualquier tienda. La diferencia es que esta tiene 318 diamantes reales, pesando 20 carats, la unidad con la que se pesan los diamantes. En gramos serían como 4 gramos. Imagínate, 4 gramos de puros diamantes. Esta Barbie jamás ha sido subastada, ni siquiera vendida, pero su valor se calcula en 94,800 dólares y esto por todos sus diamantes. Ahora añádele que es una de las más raras de conseguir. Stefano Canturi Barbie La Barbie más rara de todas. La Barbie que domina a todas ha sido la que ha alcanzado el precio más alto de la historia en una subasta de Barbies. Se creó en 2007 por otro diseñador de joyería, Stefano Canturi. Como es costumbre en Barbies caras, tiene diamantes. Esta Barbie tiene un collar con un extraño diamante rosa australiano en el centro, además de otros diamantes blancos alrededor. Se subastó en 2010 y alcanzó a juntar más de 300 mil dólares. Dinero el cual fue donado a una fundación que investiga el cáncer de mama. ¿Y tú? ¿Conocías todas estas Barbies tan caras? ¿Pagarías por ellas?